Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinemate. Hoy hablaremos sin spoilers sobre la película Judas y el Mesías Negro de 2021. Es la historia real del famosísimo personaje histórico Fred Hampton, presidente del partido Black Panther de Illinois y el informante del FBI infiltrado en ese partido, Bill O'Neill. Es un drama histórico que tiene también elementos de acción y hasta de thriller podríamos decir, aunque no tiene nada de gore porque muchas de las escenas fuertes nos las insinúan en vez de mostrarlas y eso crea aún más angustia. He dicho que lo voy a comentar sin spoilers pero lo voy a matizar porque obviamente al tratarse de una historia basada en hechos reales pues hay hechos ampliamente conocidos. Lo que no voy a hacer es destripar nada de la dinámica de la película. Por cierto, la podéis ver en Amazon Prime que la tenéis para comprar o alquilar y también en Apple TV entre otras plataformas. Estamos en temporada de los Oscar y esta película está nominada nada menos que a 6 premios. A Mejor Película, a Mejor Actor de Reparto para Daniel Kaluya y también Mejor Actor de Reparto para la Kid Stanfield que en verdad los dos son protagonistas pero bueno la Academia sabrá mejor como nomina. También a Mejor Canción Original Fight for You, Mejor Guión Original y Mejor Fotografía. Y la verdad es que incluso si no estuviese nominada nada os la iba a recomendar igual porque vamos a ver un biopic sobre la lucha de los derechos civiles, visualización necesaria. El director y coguionista de esta película es Shaka King que ha dirigido alguna que otra serie de comedia como People of Earth pero aquí es cuando llega con su peliculón serio y además distribuido por una gran productora que es la Warner. La historia nos muestra a dos personajes que en palabras del propio director están en lados supuestos de la humanidad. Uno sin principios, sin escrúpulos y apolítico y el otro con una fuerte ideología y un hombre del pueblo. Y así comienza el baile. Fred Hampton, el líder de los Pantera Negra, es interpretado por Daniel Kaluya, actor británico en el que ya nos habíamos fijado allá por el 2011 en Black Mirror, temporada 1, episodio 2, el de las bicis, ¿os acordáis? Ahí ya decíamos, ojo, 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 que este es bueno. Y luego obviamente en 2017 llegó Déjame Salir, Get Out y su primera nominación al Oscar, que también, madre mía, madre mía, qué bueno. Y aún así cuando ya creíamos que no nos podía sorprender más, nos ha vuelto a sorprender. Papelón de Daniel Kaluya como Fred Hampton. Es un personaje complicadísimo de interpretar, un personaje histórico y mitificado a través de los años. Para ponernos en situación, hay que entender quién era Fred Hampton, cómo vivió y qué hizo para que el gobierno de los Estados Unidos le tuviese tanto pánico y lo tachara a él y al partido de Black Panther de terroristas. Estamos hablando de los años 60, cuando Martin Luther King, que movilizó el pueblo de una manera sin precedentes, dándole ese algo por lo que luchar, ese sueño de igualdad que defendía la desobediencia a la desobediencia civil y la resistencia pacífica, fue brutalmente asesinado. Entonces empiezan a surgir otras movilizaciones, que han visto que lo de Martin Luther King no ha funcionado y cobran importancia los Black Panther. Y entre ellos surge la figura de Fred Hampton que los deslumbra a todos. Su poder de oratoria y su carisma empiezan a atraer a gente como nunca antes. Y como defensor de la unidad de las clases oprimidas por el capitalismo, no se detiene con movilizar a la población negra y unificar los diferentes grupos. Empieza a dialogar con otros sectores pobres y consigue sumar a su causa, por ejemplo, los latinos e incluso los blancos racistas, los de la bandera confederada, que le hinchaban a sus antepasados negros. Ve que son movilizados por los supremacistas blancos, pero porque nadie más quiere hablar con ellos, a nadie más le interesan. Son white trash lo que se dice, o basura blanca, igual de oprimidos por el sistema. Todo esto en poco tiempo se convierte en una verdadera coalición arcoiris que va mucho más allá que un grupito de extremistas afroamericanos. Utiliza el diálogo y arrasa. Imaginaros las proporciones si el propio director del FBI, John Edgar Hoover, por cierto, interpretado en esta película brillantemente por Martin Sheen, pues el propio Hoover lo declara la mayor amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, más grave que los chinos y más grave que los rusos. Y es un chico de 21 años. Entonces, ¿cómo interpretas a ese chico? ¿Cómo das esos discursos para que la gente cuando vea la película entienda el porqué de ese impacto, entienda ese carisma arrollador y entienda por qué le seguía tanta gente? Es muy complicado. Pero es que llega Daniel Kaluya y dice así. Madre de amor hermoso, ¿cómo lo borda? Tiene un despliegue de confianza tan bestia que no es que no te cuestiones nada, es que entiendes perfectamente el porqué de tanto revuelo. Es que no iba a ser el siguiente Martin Luther King, es que iba a ser algo más gordo. Y por otro lado tenemos al segundo protagonista, el informante del FBI Bill O'Neill, interpretado por Lucky Stanfield, que es un ladrón de coches, que no le importa nada, el FBI lo pilla, lo ficha y le obliga a infiltrarse. ¿Se posiciona la película a favor de Fred Hampton? Sí, aunque luego cada uno puede opinar lo que quiera porque es libre, pero la película se posiciona. Pero también es verdad que nos muestran a este segundo personaje, el infiltrado, de una manera extremadamente humana y de esta manera tenemos las dos caras, digamos, de la situación. Y vaya si se mete también en el papel Lucky Stanfield, que necesitó terapia en la cabra de rodar para quitarse el personaje de encima. Imaginaos, imaginaos. Entre otros actores tenemos a Dominic Fishback de Project Power y también a Jesse Plemons, que prácticamente se lo rifan los mejores directores entre ellos. Ha hecho desde el puente de los espías de Spielberg hasta el irlandés de Scorsese, pasando por Black Mirror, dato curioso solo porque lo comparte con Daniel Kaluuya. Destaco también un montón la fotografía y la música de esta película, que ayudan a crear un ambiente muy tenso, pero vamos, por algo están nominadas al Oscar. Y hablando de Oscars, este año se entrega en el 26 de abril, así que ya veremos si se llevará alguno esta película, aunque su director, Shaka King, ya nos adelanta que los premios ni son ni nunca fueron ningún objetivo suyo. En una industria donde a él le llegaron a denegar proyectos por estar protagonizados por actores negros desconocidos y donde las productoras están todas en las manos que están, para él lo que era importante de verdad era sacar adelante un proyecto como este. Y sobre todo también resaltar y recordar la vida de Fred Hampton, de la que nunca se habla, porque con muchos esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos, lo que pasó a la historia es mayoritariamente su final, pero no como vivió y lo que consiguió. Y esta película va sobre su vida. Toda esa historia de los inicios de la lucha antirracista nos llegan tras toda la repercusión que tuvo el movimiento de Black Lives Matter el año pasado y lamentablemente hasta el día de hoy está muy, 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 muy a la orden del día. Y como dice Fred Hampton en esta película, puedes matar a un revolucionario, pero no a la revolución. Y hasta aquí el vídeo de hoy, lo dicho, visualización necesaria. Contadme qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!